El partido Hagamos es un partido político estatal que obviamente obtuvo su registro en fecha reciente y que estamos en condiciones de participar en la vida pública en el estado de Jalisco desde ya y prácticamente con miras a estas elecciones de este año 2021. El partido Hagamos es un partido progresista, tiene como finalidades esenciales obviamente la defensa y la protección de los derechos de las mujeres, tiene una línea esencial que es la búsqueda de la igualdad sustantiva y como igualdad sustantiva hablamos obviamente no solamente del rescate de los derechos de las mujeres sino también de aquellos desprotegidos, incluso también de los niños, de los adultos mayores, de todos los grupos que forman parte de esas colectividades que habitualmente se han visto desfavorecidos y que entonces en el partido político Hagamos lo que pretendemos es buscar una agenda pública en la que se luche por esos derechos de las personas que se encuentran en una situación de desigualdad. Tenemos obviamente una agenda muy importante en materia de respeto a los derechos humanos, de respeto al medio ambiente y obviamente de la búsqueda de las mejores condiciones de vida en la que se haga una política más profesional, con mejores personas, con mejores perfiles, con menos compromisos de amiguismo. El partido político propuso una política que es precisamente la de sin cuates ni cuotas para que precisamente se buscara que no se tuviera en el partido y en la vida pública designaciones con amiguismos o con compadrasgos o con un número de consejeros, de magistrados, etcétera, con base en la ideología de un partido político en particular. Bueno, los registros terminaron el día sábado. La convocatoria inicialmente decía que concluía el día 31 de diciembre, se extendió una prórroga hasta el día sábado. El día de ayer estuvieron sesionando en Guadalajara la Comisión de Procesos Internos para validar y emitir los dictámenes de los precandidatos que resulten ser registrados. Y bueno, a partir del día de hoy, una vez que se obtenga el dictamen favorable para los y las precandidatas y precandidatos, se iniciará una pre-campaña que será a partir del día de hoy 4 hasta el día 13 de febrero. En estas fechas, obviamente, la convocatoria establece que el método de elección será asamblea de delegados y delegadas y, en su caso, las comisiones especiales que al efecto se formen. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues se visitarán obviamente a los delegados y delegadas, que son los que en primer lugar participaron en las asambleas constitutivas en cada uno de los municipios y en el Estado en general, y en su caso, obviamente, pues podrá ampliarse con la afiliación que en su caso se realice en estas fechas también, incluso por los mismos precandidatos que resulten registrados. Mira, es un panorama, considero que para todos los partidos, complejo. El partido político, hagamos, como por ser su primera incursión, tendrá un panorama difícil, pero consideramos que con buenos procesos de selección, con buenas candidatas y con buenos candidatos, considero que podremos lograr ser competitivos en esta elección. No sabemos lo que suceda, porque obviamente hay muchos factores en una elección, pero lo primero que tenemos que buscar es un factor de unidad, competir en condiciones de igualdad, tentativamente, hasta la información que nos proporcionó el Comité Estatal, hay dos precandidatas y tres precandidatos registrados. Vamos a ver, no sabemos todavía cuál sea la designación que haga el Comité Estatal, si en Zapotlán será candidata mujer o candidato hombre, que quizás primero será la primera gran situación, para entonces saber cómo va a seguir el proceso para la designación. ¿Qué sigue en la constitucional? Bueno, va a estar difícil, va a estar difícil. Hay muchos partidos políticos que contienden en esta ocasión, hay algunos que aún todavía no definen si van en la alianza, algunos partidos tienen a su favor algunas cosas, otros tienen otras. Yo considero que en el partido político hagamos, tenemos como primer gran ventaja el de no tener compromisos, y de ser un partido político que busque esa agenda de igualdad, y que probablemente muchos ciudadanos logren convencerse por esta opción.